La falta de cultura por parte de la comunidad sigue siendo un factor importante para que cada vez que llueva sobre la ciudad se presenten inundaciones en varios sectores de la ciudad por la obstrucción de los humideros y sistemas de aguas lluvias. Así quedó evidenciado una vez más con una situación presentada en el parque lineal donde funcionarios de la sesión de alcantarillado de empresas municipales con el apoyo del equipo Vactor realizaron la limpieza de una estructura de aguas lluvias que se encontraba obstruida por todo tipo de desechos. Encontramos desde el parque lineal en la calle 18 con carrera segunda, en el cual según solicitud de un usuario que nos informó sobre el estado que presenta esta estructura de captación de aguas lluvias. Siguiendo los lineamientos de nuestra gerente Jennifer Bedoya, en la cual seguimos haciendo los mantenimientos preventivos y correctivos del sistema de alcantarillado del municipio de Cartago estamos hoy atendiendo esa solicitud y en la cual pues encontramos elementos que no hacen parte de estas estructuras que son solamente para recolectar las aguas lluvias. Esta es una responsabilidad de los usuarios quienes a la vez son los más afectados con las inundaciones. Nuevamente hacemos el llamado así como es el deber de nosotros como empresa la competencia que tenemos para realizar esas actividades de mantenimiento preventivos. También los usuarios tienen el deber de cuidar y proteger esas estructuras que en los momentos de invierno, en épocas de fuertes lluvias, presentan obstrucciones a estas estructuras y generan las inundaciones que perjudican y afectan a muchos de los usuarios. La entidad viene adelantando diferentes campañas con el fin de concientizar a la comunidad sobre la importancia de mantener estos sistemas libres de desechos. También desde la oficina de calidad que maneja esta parte, el tema ambiental, vienen haciendo diferentes actividades para evitar arrojar elementos que no sean pertenecientes al sistema de aguas lluvias. ¡Gracias!